Música Me pregunto mil veces ¿Quién no viene a mi vida? Dirige mi mente Junto a la de los demás ¿Qué poderes en las sombras Juegan con mi voluntad? Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Somos unas marionitas Nos mueven los hilos No se quitan la cabeza No sabemos cómo son Utilizan las palabras Solo para confundir Yo no sé si la esperanza Conseguirá sobrevivirnos Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Dime la verdad Y no sé si la esperanza Yo no sé si la esperanza Yo no sé si la esperanza Juegan con mi voluntad Una máquina los nombran Para poder buscar cola Dime la verdad Dime sus secretos Dime la verdad No le tengas miedo Dime la verdad Dime sus secretos Toda, toda su verdad No le tengáis miedo Dime sus secretos Toda, toda su verdad No le tengas miedo Dime sus secretos Dime sus secretos Toda es tan celoso Ella entre todas es la más Fue caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagarme su lena Más que por mí Por ella Yo vivo también Más que por ella Viva tu vida, a tocarla suavecita Y aún no veas que es triste, la muerte no existe Sin ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad que eres un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco viva Como duele cuando falta Como brilla fuerte y alta Y ella canta en vida, reganta mis penas más negras De espanto Vivo por ella que me da la vida Vivo por ella que me da la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella, al limite Vivo por ella integral Cada día una conquista La protagonista Es ella también Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Yo vivo 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 también Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es un reino en mi corazón Así estoy yo, desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Y solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir, tengo que escapar al fin de ti De mí, de mí, oh sí Y dejar la oscuridad, sepultada en la profundidad del mar Camino bajo el sol, pero es un reino en mi corazón Así estoy yo, desesperada Así estoy yo, desesperada Y que no es tu amor, yo soy una esmeralda que un ladrón Yo cuando yo soy una esmeralda que un ladrón No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar al fin de ti De mí Voy a dejar la oscuridad Sepultada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Resesperada Porque nuestro amor Es una guerra que un labrón Lobo, sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé Cómo está mi sueño Ni por qué se fue Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor Es una esperada que un labrón Lobo, sí Desesperada Desesperada Oh, oh, oh A veces pienso que no fue real El eco de un eco y nada más Y siento esa sensación De clásica historia, de ficción Tal vez salió de algún lugar Que no existió ni existirá Y solo yo creí tocar Amor, amor, amor perdido En la frontera del olvido Que un día Volverá con si tal cosa Aquella ansia divina Amor, amor, amor perdido Regalo de un desconocido Que un día Volverá para rescatarme De mi mundo sin aire Algunas noches apareces tú Fantasmas y formas y sin luz Entonces vuela mi imaginación Y escucho el sonido de tu voz En medio de la soledad En medio de la soledad Amor, 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 amor perdido Amor, amor perdido Regalo de un desconocido Que un día Volverá para rescatarme De mi mundo sin aire Tal vez salió de algún lugar Amor, 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 amor perdido Que no existió ni existirá Y solo yo creí tocar Amor, amor, amor perdido En la frontera del olvido Que un día Volverá con si tal cosa Aquel gracia vivir Amor, amor, amor perdido Regalo de un desconocido Que un día Volverá para rescatarme De mi mundo sin aire Amor perdido En la frontera del olvido En la frontera del olvido Amor, amor, amor perdido Amor, amor, amor perdido En la frontera del olvido En la frontera del olvido En la frontera del olvido Se opone libertad En el esplandor de los cuerpos Tú me besas con sabor azar, con sabor azar Y yo te beso lentamente, suavemente Al enazón, en marajú, contigo yo Conmigo tú, espuma blanca Dora tu amor, de arena y sol La marea canta su canción Una sensación de aventura Y caemos en la tentación de volver a hacer más locuras Bajo cielo, como fuego Arena y sol En marajú, contigo yo Conmigo tú, espuma blanca Dora tu amor, de arena y sol ¡Vamos! 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 En marajú, contigo yo Conmigo tú, espuma blanca Dora tu amor, de arena y sol Bueno chicos, que sepáis que os quiero mucho y que me encanta venir aquí Pero os quiero cantar poquito, eh, muy poquito, venga que os pasa hoy A ver, venga a cantar conmigo, venga un poquito solo Hey, 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 hey Hey, hey, hey Uh, 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 uh Elena y sol, el mar azul, conmigo yo, conmigo tú Espuma blanca, dorado amor De arena y sol, en la luz Y yo, conmigo yo Espuma blanca, dorado amor De arena y sol Espuma blanca, dorado amor De arena y sol, en la luz Y yo, conmigo yo Hoy desperté con las estrellas Besos que britan, abrestando al sol Imaginé que era una de ellas Iluminando todo alrededor Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero soñar, que soy de ti Hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me amote Con las gotas de tu amor Oh, 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 oh Púntame toda con la arena Deja que el cielo caiga sobre el mar Con tus besos pueda siempre encantar El universo que se crea El universo que se crea cuando estás Oh, 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 oh Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Dentro de ti Hasta el final Oh, 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 oh Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fiesta Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor ¿Sabes qué? Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Hasta el final Como lluvia eterna Quiero gritar Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Quiero gritar 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 Mójame, como lluvia que no ha tocado nada Como lluvia fresca que no está mojada Moja mi corazón, moja mi corazón Deja que me ahonde con viña del mar Convivimos con el miedo a perder la libertad Miedo a nuestros sentimientos, miedo a la felicidad La vida no está muerta, dormida nada más Beso la despierta y la siento respirar Venga conmigo De mujer a mujer, solo prende a mi espejo De mujer a mujer, me repito el consejo Libera tu corazón y sigue su inspiración El amor, el amor, nos sienta mejor Somos perlas encerradas Es estuche de cristal Unas flores cultivadas Bajo luz artificial De mujer a mujer, me repito el consejo El amor, me libera tu corazón Libera tu corazón y sigue su inspiración El amor, el amor, lo sienta mejor No estamos más seguras En nuestra soledad En nuestra soledad Un toque de locura Es una necesidad Es una necesidad De mujer a mujer, me repito el consejo De mujer a mujer, me repito el consejo El amor, me repito el consejo Libera tu corazón y sigue su inspiración El amor, el amor, lo sienta mejor Libera tu corazón Libera tu corazón y sigue su inspiración El amor, el amor, lo sienta mejor Sienta mejor Libera tu corazón y sigue su inspiración Estoy de nuevo aquí Estoy de nuevo aquí Como me prometí Y tras la oscuridad Vuelvo a brillar Soy la que siempre fui Quiero vivir así Sin temor Ni reproches Una luz En la noche No voy a perder más tiempo Lo voy a aprovechar Sé muy bien Sé muy bien que lo que quiero Lo quiero de verdad Yo soy la que decide No escucho el que dirán No Tengo tanto dentro Tengo tanto dentro Que lo quiero gritar Estoy de nuevo aquí Estoy de nuevo aquí Como me prometí Y tras la oscuridad Y tras la oscuridad Vuelvo a brillar Soy la que siempre fui Soy la que siempre fui Quiero vivir así Y lo quiero bailar Vuelvo para escribir Historias sin un final Verás lo mejor de mí Hoy me siento brillar Hoy me siento brillar No necesito cambiar Y sabes que así será Brillaré en la noche Brillaré 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 Cada noche Brillaré Día y noche Tú siempre igual Tú siempre igual Tú siempre igual No quisiera hablar pero Siempre igual No cambiarás No cambiarás No cambiarás No cambiarás No cambiarás Tú eres mi ayer y hoy Nunca más Y siempre mi inquietud Y ya que tú Estás en ello Llámame tormento Ya puedes probar Tú eres como el viento Que lleva los violines y las rosas Caramelos No los quiero más A veces no te comprendo Violines y rosas Violines y rosas Esta noche lo dices a otra Violines y rosas Yo quiero sentirlas Cuando la cosa me das Se me va Si es el momento Y luego se verá Parole 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 Tú siempre me dices Palabras Palabras de amor Este es mi destino Hablarte 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 como la primera vez Tú siempre igual Tú siempre igual Tú siempre igual No digas nada Es la noche que habla Tú siempre igual La romántica noche No cambiarás No cambiarás No cambiarás Eres mi sueño prohibido Nunca más Pero tengo esperanza Y nadie allí Podrá pararte Llámame pasión al fin Dímelo ya Se apaga en tus ojos la luna Y se escuchan los gritos Caramelos No los quiero más Te inventarías si lo existieras La luna y los brillos Normalmente me tienen despierta Mientras yo quiero soñar con el hombre Ese que tú llevas dentro de ti Que habla menos Pero me gusta a mí Parole 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 Tú siempre me dices palabras Palabras de amor Parole 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 Palabras, palabras de amor. Amor mío. Ay. Sola, mirando televisión, estaba súper aburrida. Era más de las diez y nadie en casa. Es raro, pero estaba sola y casi nunca la estoy, pero esa noche era distinta. Algo iba a suceder, lo presentía. De pronto al fin, el teléfono sonaba en el cuarto. Era una voz desconocida por mí. Era una voz tan masculina y vivir. Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche. Mi loca, mis padres pueden volver, yo no podría recibirte. No me convencerás, ¿qué dices, cómo? Que vas a entrar por la ventana, que apague toda la luz y que me meta en la cama. ¿Crees que estoy loca o que no te conozco? No insistas más o me convencerás. Y apago las luces. Era una voz desconocida por mí. Era una voz tan masculina y vivir. Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche. Bueno, fue así que le conocí En una especie de locura Juntos por primera vez Sin vernos las caras Y aún está aquí Sí, todavía está aquí Siempre conmigo Era una voz desconocida por mí Ah, 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 ah Era una voz tan más linda y milí Ah, 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 ah Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche Era una voz desconocida por mí Ah, 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 ah Sí, todavía está aquí Sí, todavía está aquí Música Ni siquiera sé por qué lo pienso, tanto es más No me importa si tienes o si vas Me has engañado, me has humillado, burlado y demás ¿Y ahora qué? Yo soy bien y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas conmigo Yo soy bien y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas conmigo No lo has hecho bien, el juego es duro contra mí Soy mucho más fuerte, soy mi especial Y ahora que me llamas me da pena Porque a ti, muy en el fondo, te quise de verdad Me has engañado, me has humillado, burlado y demás Y ahora que... Yo soy bien y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas conmigo Yo soy bien y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas conmigo Me has llamado, me has pedido que quieres volver ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Yo no he nacido y bailé Yo soy bien y lo sabes muy bien Yo soy bien y lo sabes muy bien Yo soy bien y lo sabes muy bien Pero no trago que lo seas conmigo Yo soy bien y lo sabes muy bien Bajo un cielo de mil estrellas Veo tu cara en todas ellas Y en la noche oscura y fría Tú eres la luna que me guía Sé que no hay razón Solo el corazón Entiende esta locura Pero lo hago por ti Esta cruzada sin fin Da sentido a mi vida ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde tu recuerdo? ¿Dónde las promesas de nuestro pasado? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde estás mi vida? Solo tengo una duda hoy Saber si tú aún me quieres Es difícil seguir así Yo nunca sé Dónde te encuentras Sé que no hay razón Sé que no hay razón Solo mi corazón Haría esta locura Pero lo hago por ti Esta lucha sin fin Da sentido a mi vida ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde tu recuerdo? ¿Dónde las promesas de nuestro pasado? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde tu recuerdo? ¿Dónde las promesas de nuestro pasado? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde estás mi vida? Lágrimas de niña Que no puedo ocultar Cuando duele el alma Es mejor soñar y olvidar ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde tu recuerdo? ¿Dónde las promesas de nuestro pasado? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde estás mi vida? Mi vida ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? ¿Dónde están mis sueños y mis esperanzas? Ocurren cosas raras Que no puedo interpretar Me acosan las miradas Muran al pasar No sé No lo entiendo bien No sé Esto no es lo mal Los chicos de la esquina Me miran con atención Sus ojos transparentan Alguna estiración No sé Qué perseguirán No sé Lo que intentarán No sé No sé Camino lentamente, disimulo mi temor Tal vez mi mini falta será la explicación Muy bien, habla de una vez No sé, no te atreverás Sé percos 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado el final, no hay más que decirme despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal me siento más cerca, este dulce final Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que es feliz de una vez Soy yo, la que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Quisiste perderme Fui yo, la que sigue aquí, lo siento, pero sigo aquí Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que es feliz de una vez Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, que perdiste una vez Yo, la que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Yo sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca ha sido tuya Ya lo ves Fue solo por orgullo ese querer Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir Ahora que ya no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor Querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca ha sido tuya Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves De qué te vaya ahora presumir Ahora que ya no estoy junto a ti ¿Qué les dirás? ¿Qué les dirás de mí? Sola mirando televisión Estaba súper aburrida Eran más de las diez Y nadie en casa Es raro pero estaba sola Y casi nunca la estoy Pero esa noche era distinta Algo iba a suceder Lo presentía De pronto al fin El teléfono Sonaba en el cuarto Era una voz desconocida por mí Ah, 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 ah Hola Era una voz tan masculina y vivir Ah, 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 ah Era una voz que proponía venir A mi casa esa misma noche Mi loca Mis padres pueden volver Yo no podría recibirte No me convencerás ¿Qué dices? ¿Cómo? Que vas a entrar por la ventana Que apague toda la luz Y que me meta en la cama ¿Crees que estoy loca o qué? No te conozco No insistas más No me convencerás Y apago las luces Era una voz desconocida por mí Era un amor que proponía venir a mi casa esa misma noche Muy bueno, fue así que le conocí en una especie de locura Juntos por primera vez, sin vernos las caras Y aún está aquí, todavía está aquí, siempre conmigo Era una voz desconocida por mí Era una voz tan masculina en mí Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche Era una voz desconocida por mí Y otra suena Era una voz tan masculina en mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! For a love, for a love, till I stand Things, things will never be the same If I loved nothing, never made it right Then this could be a dream But at least, you know, I've seen the light Baby, why would you run from a love so good for me? I will wait a lonely night If the stars refuse to shine I will wait with a love I will wait for a love Silence As the waves of glad to climb Building this love of mine Baby This is real I'll get you around from this wonderful feeling I will wait a lonely night Nuestro amor, nuestra amor Para siempre I will wait with a love I will wait Nuestro amor, nuestra amor Para siempre Nuestro amor, nuestra amor Para siempre I will wait for a love I will wait for a love Nuestro amor, nuestra amor Para siempre I will wait a lonely night Nuestro amor, nuestra amor I will wait for a love And we will wait for a love I will wait for a love Siempre que te pregunto ¿Cuándo, cómo y dónde? Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pasando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Dios, pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando ¡Gracias! 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 No me lo voy a hacer Bailando, sin salir de mi casa Bailando, bailando, bailando Aurea Jungle 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur